En realidad el pañuelo no se lo damos por todo eso que pasó perdoname Ulises porque hacía mucho tiempo que teníamos la idea de las madres y que teníamos el pañuelo hecho pero a él se le ocurrió enfermarse y estuvo mucho tiempo enfermo digo, así pachucho y enfermo no le vamos a dar el pañuelo hay que dárselo cuando esté bien y ahora que está bien bueno, como pasaron todos esas cosas que yo creo que es un premio que el enemigo te ataque a él me pone contenta, ¿qué querés que te diga? lo malo sería que el enemigo te alabe imagínate que Macri empieza a alabar tus textos tenés que preocuparte querido en algo no es mal en realidad tengo tantas cosas para decir, ¿no? porque este yo me di cuenta no sé si soy media loca, ¿no? pero cuando él me hizo ver que cuando uno lee un libro en en algunas páginas una, dos o tres hay muchas más cosas que las que el libro dice y entonces él cada vez que habla y presenta un libro de las madres encuentra cosas que nosotras no vimos y que él las ve que son muy profundas y a mí me tocan el alma, el corazón las tripas y la cabeza siempre pienso que genio tiene que ser una persona que lo que escribe otro que está muy bien descrito que está muy bien escrito él le encuentre más cosas entonces esa fue una de las primeras razones por las que pensé y hablamos con las madres que le teníamos que dar el mañuelo ahora sí no solamente por sus cualidades de escritor por sus cualidades de de genio para escribir por lo que hizo la biblioteca nacional por lo que es como intelectual porque a veces a uno le cuesta entenderlo cuando escribe a veces me cuesta la verdad porque no aplaudan porque el tema el tema a veces cuando uno no es muy leida hay cosas que cuesta entenderlas yo estoy hace un tiempo que se me ha ocurrido saber qué es la filosofía porque no sé qué es la filosofía y a veces cuando uno muchas cosas no sabe te cuesta entender lo que lo que estos hombres que saben escriben y escriben entonces la el pañuelo a él tiene mucho sentido y después hablar como habló de la guerrilla para nosotros también es un honor porque hay pocos intelectuales que se juegan y porque se jugó le dijeron todo claro así que en momentos tan difíciles del país en momentos que ganamos la elección pero no ganamos la guerra todavía porque ese veintitantos treintitantos por ciento está y lo tenemos acá que nos pega cada cinco minutos un sacudón en el cogote nos deja medio tumbados así que no nos pongamos tan contentos que hemos ganado solo la elección nos va a tocar bravísimo todo este este momento de la entrega del pañuelo de darle el pañuelo Horacio de contarle que las madres lo bordamos y que elegimos hacer una caja que más o menos los que vienen saben es para para valorizarlo porque nada se usa para muchas cosas el pañuelo el blanco más complicado pero algunos se los ponen para entrar algunas personas para entrar gratis a un festival de rock o a un teatro y a mí me duele un montón porque el pañuelo que no tiene el nombre del hijo o que representa a todos el pañuelo cuando las madres nos lo ponemos es como el abrazo del hijo el pañuelo no es para andar tirando por ahí a mí me gusta que se haga verde colorado o marrón pero que el blanco se ensucie no me gusta y me pongo muy mal y me enojo en serio por eso nosotros tratamos cuando entregamos el pañuelo de dárselo a los mejores para que los demás entiendan que el pañuelo no es un pedazo de trapo con un nombre es un símbolo nacional ya mal que le pese a alguno y se lo damos a los mejores y él es uno de los mejores gracias